Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Oigan, lo sé, lo sé, fallé, fallé. Yo pensé que estaba así dándolo todo, pero ¿qué les puedo decir? Cosas pasan que la verdad no pensé que me iba a estar sintiendo tan rara últimamente. Y, o sea, realmente siento que tuve como una mini crisis existencial. No sé, me sentía, la verdad, súper extraña. Pero, bueno, ya estamos de regreso. Me podría poner a contarles todo de cómo me sentía y así, pero pues siento que no tiene mucho caso, honestamente. Así que, enos aquí de nuevo. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Sinceramente me siento mucho mejor a cómo estuve sintiéndome últimamente. Honestamente quería hasta borrar mis redes sociales. O sea, yo quería desaparecerme de la faz de la tierra y no volver a saber nada de nadie. O sea, realmente sí, estuvo cañón. Pero, pues gracias a Dios no lo hice, amigos. No me agarró tanto la loquera. Y pues, eme aquí. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada, como les digo. Y estaba pensando como de qué quería hablar en el podcast. Que de hecho les estaba pidiendo por Instagram. Si no me siguen por Instagram, síganme por allá, Sara Igles R. En verdad no saben cómo me ayudan, si me siguen, si interactúan con mis cositas, porque así me ayudan también a llegar a las marcas, a llegar a campañas, porque hay que pagar los pañales, amigos, y no son baratos. Pero, bueno, se los agradecería demasiado. El punto es que, pues, por allá también les dejé como un cuadrito para que me dieran sus ideas, que me encanta leerlas, leerlos. Realmente creo que esas son mis cosas favoritas de esto. Saber como que hay alguien ahí, que no estoy loca, ¿saben? No soy una tipa sentada hablando sola. Entonces me encanta saber cuando sus respuestas, con sus mensajes, con sus comentarios, que digo, no manches. O sea, realmente estoy haciendo esto para que alguien lo vea, ¿saben? Anyway, hoy, como ustedes ya pudieron ver en el título del podcast de este video, disculpen la mosca rondando, pero yo no sé por qué les encanta la luz. Y claramente esta cosa es un aro gigante de luz. Así que discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme si ven una mosca rondando por ahí, no la puedo sacar. En fin. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, por cierto, cuéntenme. ¿A ustedes les gustan más los podcast escucharlos o les gustan más verlos en video? ¿Les gustan los podcast cortos o les gustan los podcast, o sea, los episodios largos? También me encantaría saber eso. El punto es que ustedes ya pudieron ver el título. Hoy quería sentarme a hablar con ustedes sobre cómo ha sido la aceptación, el cambio que ha tenido mi cuerpo, cómo me siento, qué ha pasado, ¿no? Ustedes saben que yo pues soy una persona gordita, rellenita, llenita, como le quieran decir, con sobrepeso, o lo que sea. Y básicamente toda mi vida lo he sido. Entonces para mí no es como nada raro. Gracias al cielo tengo una mamá hermosa, preciosa, divina, que no me hizo crecer con inseguridades. Al contrario, mi papá fue el que me hizo crecer con inseguridades. Eso también puede ser un tema para otro día. Pero jamás yo escuché a mi mamá quejarse de su cuerpo, de cómo se sentía, de cómo se veía, de hacer dietas y cosas así. Entonces siento que eso tuvo un impacto gigantesco en mi persona, ¿no? Como que yo no me sentía con la necesidad de hacer todas esas cosas, o de bajar de peso, o así, en ese aspecto. Porque hablando del otro lado, pues sí había. El punto es que pues yo siempre he sido así. O sea, yo siempre he sido así. Creo que nunca me he visto de una manera delgada. De hecho, hay veces que veo mis fotos de cuando estaba en la secundaria, tipo, yo me sentía súper gordita. Y veo mis fotos y digo, ¿en qué cabeza? Ay, ¿en qué cabeza? O sea, el daño que hacen las palabras de alguien. Pero bueno, no estaba tan... O sea, no era como yo pensaba, ¿no? El punto es que pues yo así soy, ¿no? Yo así soy, yo así... Yo saben que soy como promovedora del amor propio, de la autoestima, del body positive, de que tenemos un solo cuerpo y que hay que amarlo y todas eso. Todas esas cosas. Pero sería una mentira decirles que hay días en que... O sea, que todos los días me levanto y me amo y me adoro y me veo y digo, no manches, qué mamacita soy. O sea, no. Ojalá, ojalá. Pero no. O sea, soy una persona, soy un ser humano y claro que tengo días y tengo momentos y tengo rachas en los que digo, what the heck conmigo? What the fuck? Con mi cuerpo, ¿no? Y últimamente les puedo decir con sinceridad que lo he sentido más y siento que mi inseguridad ha aumentado bastante. Y eso me pone bastante triste, honestamente, pero bueno, creo que es un poquito de trabajo que hacer. Y creo que también pues la responsabilidad básicamente es mía, ¿saben? O sea, mientras yo no haga algo, pues claramente que las cosas no van a cambiar. Después de todo este choro, que ustedes ya saben que a mí se me van las palabras y las ideas por todos lados, pero eso es algo que me gusta. O sea, realmente no me encantaría sentarme aquí con un script de decir esto, esto, esto. Pues no, no. Para mí no sería natural. Pero bueno, cuando yo quedé embarazada, justamente en ese tiempo, bueno, vamos a recapitularnos un poquito. Siento que últimamente, en los últimos años, donde he adelgazado más fue cuando me fui a vivir a Vallarta. Allá básicamente no comía bien. Estaba muy triste, estaba deprimida, tenía mucha ansiedad. Así que, obviamente, bajé de peso. Aparte de que caminaba muchísimo para ir y venir del trabajo. Mi trabajo era estar parada todo el día. Estaba ocupada todo el día. Entonces, ahí bajé mucho, mucho, mucho de peso. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando me regreso para acá, a mi casa, con mi familia y todo eso, pues obviamente me querían consentir y quedamos por aquí, quedamos por allá. Entonces empecé a subir mucho de peso, mucho de peso. Después me operaron, como saben, me quitaron las bolitas de mis axilas. Y después de eso también empecé a comer mucho más. Entonces empecé a subir muchísimo, muchísimo de peso. Cuando yo quedé embarazada, yo no estaba como en tal buscando estar embarazada, ¿no? No era como que yo estuviera preparando mi cuerpo y cuidándome. Entonces, obviamente fue como un súper foco rojo y alarma de, ok, puede haber peligros, ¿no? De que la preeclampsia, de que la diabetes gestacional, de que bla, 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 la presión, no sé qué. Entonces, realmente, pues sí me preocupé bastante, me asusté muchísimo. Y pues yo intentaba, o sea, no les puedo decir que fui la mejor porque no. Yo intentaba dar lo mejor de mí misma y no comer tanto cochinero y cosas así, pero pues las hormonas y el antojo y esto, muchas veces me ganaba, ¿no? Empecé a subir de peso, lo más obvio, me cuidaba lo más que podía. Había veces que no subía nada, pero tampoco bajaba. Y lo que sí empecé yo a notar, obviamente, fue que me empezaron a salir estrías. Me empezaron a salir estrías en la pancita. Yo siempre he tenido estrías porque nunca me enseñaron como tal a tener una rutina de ponerme cremita, así cuidarme la piel y así. Entonces, pues para mí es raro y no estoy acostumbrada. O sea, realmente me cuesta como no se imaginan. Yo creo que jamás en la vida me he acabado un tarro de crema, nunca. Y cuando me empezaron a salir las estrías, como que yo dije, ok, estrías, más. Porque yo tengo muchas, tengo muchas de que siempre como que subo bajo, subo bajo, subo bajo. Tengo muchas estrías en el estómago, tengo muchas estrías en los brazos, en las bubis, en las piernas, en la espalda. Entonces, como que yo decía, no, no es nada diferente, ¿no? Son solamente estrías. Aparte que tener estrías por un embarazo, pues dices, no manches mi cuerpo, está creando un bebé, obviamente se está expandiendo, necesita crecer y pues puede llegar a pasar, ¿no? Nunca me crucifiqué. Yo sé que hay quienes, y a mí la verdad se me hace feo, hay quienes detestan las estrías así de que le salga una y se embarruscan y está bien. Pero siento que satanizarlas al grado en que muchas personas lo hacen, pues hace sentir mal a las personas que tienen estrías, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, yo creo que el 99% de las personas, 98, 97% de las personas tenemos estrías y es normal y no pasa nada. Entonces hay quienes así como de que no quiero que me salga ninguna estría y pues no manchen tampoco, no, no se trata de eso. Pero sí, como que en ese momento yo era la más feliz de la vida y como de que sí, jiji, jaja, estrías, qué bonito, no sé qué. Cuando pasó lo del postparto, realmente jamás me sentí mal, nunca me sentí mal, nunca fue como de, ay, mi cuerpo me abrieron, me quedó una cicatriz, no, no sé de dónde tengo esta cabeza de que realmente no me importa tener cicatrices. Por ejemplo, estas, tengo unas cicatrices gigantes aquí, amigos, gigantes en ambas, porque aparte mi cuerpo es pésimo para cicatrizar. Entonces tengo esas cicatrices y no me importa porque son parte de mi historia, ¿no? Son parte de mí de sí, me abrieron con un cuchillo y me sacaron aquí cosas y luego sí, me abrieron con un cuchillo y la panza para sacar a mi bebé. Entonces sí tengo cicatrices porque me quemé, porque me caí, porque no sé qué, no me importa. Y para mí no es como de que, ¿qué puedo ponerme para preparar esto? No, porque, o sea, cuentan algo de mí, ¿no? Entonces les digo, hasta ahí todo bien, todo cool, jamás me sentí mal, nada. Hasta que empecé a subir de peso. ¿Pero por qué subí de peso? Porque yo no comía bien y aún puedo decir que no como muy bien. Ha sido realmente muy difícil para mí como el administrarme. De por sí, amigos, yo era malísima, malísima antes cuando solamente éramos mi esposo y yo en administrarme y hacer comidas. O sea, cuando tenía todo el tiempo del mundo, no sé, o sea, yo me ponía a hacer otras cosas. Yo juraba que el tiempo no me alcanzaba y ahorita me da risa porque es como de que les prometo que ahorita intento aprovechar el máximo minuto que tenga libre, así de lo más que pueda hacer. Y antes siempre encontraba la manera de perder el tiempo y de decir no puedo y no pude y no tengo tiempo, ¿no? Entonces realmente siento que esa es una de las cosas que me ha costado mucho, como acomodarme en tiempos y cocinar y así. Aparte, que obviamente no ayuda, que por ejemplo mi esposo es muy específico con las cosas que le gustan y no le gusta para nada, doy las verduras y las frutas y cosas más saludables. Entonces básicamente tendría que cocinar doble. Y ahorita que mi bebé está comiendo, pues es como tres cosas. Y siento que a veces no me da la vida, o sea, no me da la vida levantarme, ya le hago desayunar al niño y me lo tengo que dormir, pero también me tengo que hacer yo, pero también tengo que empezar a recoger, pero también tengo que lavar aquí lo que dejó del niño sucio y luego la comida y luego esto y otra vez dormirlo y otra vez que... Entonces no, aparte mi bebé ya saben que es bastante, pues, ¿cómo les llaman? Como demandantes de alta demanda, no sé. Apenas ahorita como que estoy relajándome un poquito porque ya se sienta un poquito y se quedan, no sé, cinco, diez minutos jugando así de que con sus juguetitos un ratito, ¿no? Y para mí esos diez minutos son preciados porque siento que puedo avanzar bastante en hacer algo de comer. Pero bueno, cuando se puede, se puede. Tampoco no me mato y no me sacrifico, me sacrifico, me crucifico. Gracias a Dios tengo a un hombre maravilloso, hermoso, preciso, divino, que amo y adoro con todo mi corazón, que es lo más lindo y más comprensible del universo entero y siempre me apoya y siempre me dice no te preocupes, compra la comida, comemos lo que sea, ¿no? O sea, nunca me he dicho que me de por qué no tienes comida y yo sé que hay casos, o sea, yo lo sé. Entonces créanme que me siento muy bendecida y muy afortunada. Entonces, en ese aspecto, pues sí me he descuidado muchísimo, muchísimo y me pesa porque claro que además de verlo físicamente, pues uno lo siente, ¿no? Yo me siento inflamada, me siento pesada, etc, 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 etc. Y aunque me encantaría decirles, amo mi cuerpo, dio vida, es lo máximo, o sea, jamás me veo mal, jamás me veo fea. Les mentiría, les mentiría porque hay días que yo me levanto y me veo en el espejo. No, ni siquiera me quiero ver en el espejo, ni siquiera tengo ganas de verme en el espejo porque detesto lo que veo. Y hay días que me pongo 10 cambios de ropa y no me gustan y termino poniéndome una de las camisetas de mi esposo. O hay días que ni siquiera quiero prender el celular, ni quiero grabar un TikTok, porque no me quiero ver, porque me pone triste. De cierta manera, pues ver lo que yo he hecho conmigo misma, ¿no? Por eso les digo que es difícil responsabilizarse porque yo siento que tengo que, ahora sí que hacerme responsable de lo que yo estoy haciendo porque es como de, ok, yo estoy sintiendo que estoy subiendo de peso, sí. ¿Y tú sabes lo que se tiene que hacer para bajar de peso? Sí. Entonces, saben como que en ese aspecto como que tampoco no puedo culpar a nadie más porque pues soy yo, ¿no? En mi caso al menos que no es ninguna condición médica, que no es nada así grave porque pues hay muchísimos casos de hormonas, de ovarios poliquísticos, de mil y un otras cosas que pueden suceder, ¿no? Estoy hablando de mi caso. Ahora, este, ¿qué me ha ayudado? Porque obviamente sería muy triste decirles como de, sí, odio mi cuerpo ahorita y me la paso odiándolo y bla, 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 ¿no? Yo he dicho esto muchas veces, pero siento que recordármelo es muy importante. Primeramente que tienes que ser muy gentil y amable contigo mismo porque hay un tren de TikTok que de hecho dije, no manchen, eso yo siempre lo he pensado como de, te hablas mal a ti, pero también tienes que ser consciente que le estás hablando mal a tu yo interior, a tu niño interior, ¿no? Y es como de, ¿qué culpa tiene esa personita interna, no? Si te criticas, si te dices groserías, si te baboseas, lo que sea, eres tú y tu niño interior y a ti mismo, o sea, saben como de, creo que nosotros somos las personas más importantes principalmente de querernos porque tenemos que estar bien nosotros para entonces poder repartir todo el amor del mundo a los demás, porque ¿cómo vas a repartir el amor a los demás si tú no tienes amor propio, no? Entonces me ayuda mucho como de, ok, a ver, sé gentil contigo misma, porque si no permites que alguien venga y te diga, eres una gorda, estás horrible, estás fea, ¿cómo te lo vas a decir a ti, a ti misma? O sea, no, definitivamente no. El ser gentil consigo mismo, el ponerme a pensar de, ok, si no tengo el cuerpo perfecto, que claramente ver videos a veces no ayuda porque todos sabemos que realmente lo que hace el algoritmo de TikTok, de Instagram, es siempre sacar como los cuerpos más perfectos del mundo, ¿no? Que gracias al cielo, todo ahorita ya está cambiando, o sea, está muy genial que ahorita haya tanta visualización a todos los tipos de cuerpo y eso no se veía antes, entonces, como el poder decir, ok, mi cuerpo sí, no, no es perfecto, de cierta, o sea, ¿perfecto para quién? Empezando, empezando por ahí, porque es como de, ¿cuál es el punto de tener como una definición de cuerpo perfecto, ¿no? ¿Quién dijo que ese cuerpo era el perfecto? Porque realmente si nos ponemos a analizarlo, hay casos en cuerpos perfectos que ni siquiera son saludables, ¿no? Entonces, los cuerpos perfectos es ya como a gusto de cada quien, ¿no? Si a mí me preguntan si les puedo decir la definición de uno, si a otra persona le preguntan, te da otra definición, y así nos podemos ir. Entonces, este cuerpo es perfecto para mí, sobre todo porque estoy sana, estoy sana y a veces no valoramos el hecho de caminar, el hecho de levantarte de la cama todos los días, abrir los ojos, hay quienes ya no lo hacen. Creo que a veces nos acostumbramos tanto a la rutina y a todo esto de decir, claro, me voy a dormir, un perro, me voy a dormir y el otro día voy a levantarme y tienes planes, ¿cómo sabes que te vas a levantar? ¿Cómo sabes que de repente al otro día vas a seguir viendo? ¿O cómo sabes que no va a pasar algo y de repente tu mano no te sirva? ¿O saben? Hay tantas cosas que damos por hecho, que damos por sentado. Entonces, recordarme como de, ok, ya está bien, sí, estás llenita, subiste peso, no te gusta cómo te ves, pero tu cuerpo te sigue funcionando tal y como debería de funcionar, ¿no? O sea, sigues respirando bien, sigues comiendo bien, sigues viendo perfectamente, puedes tomar las cosas con tus manos, con tus dos manos, con diez dedos en las manos, puedes caminar, o sea, tus piernas pueden tu peso, pueden caminar, pueden correr y sí, a lo mejor te cansas, pero ok, pueden hacer esas cosas y tú sabes que, o sea, eres consciente de que puedes mejorar esas cosas por ti misma, ¿no? El chiste es simplemente ponerse un día a la meta y decir, ok, voy a hacerlo, y no por bajar de peso, ahora sí que no es el punto, no es el punto bajar de peso y ponerte así, ponerte así, simplemente por salud, porque siento que se nos olvida que tenemos como que devolverle un poquito a nuestro cuerpo lo mucho que nos da, y eso es algo que últimamente me ha estado resonando mucho, porque les digo, yo tengo ya unas semanas en que de verdad, o sea, yo de verdad estaba mal, o sea, estaba mal en que no quería verme con nada de ropa, no quería verme en el espejo, o sea, me ponía a llorarme, y es feo, porque por más que uno quiera decir, sí, soy body positive, y amor a nuestro cuerpo, y hashtag estoy self love, y esas cosas, a veces te despiertas y no puedo, no puedo Marta, como el audio de TikTok, ¿no? Y cuesta mucho, sí, claro que sí cuesta mucho, porque es todo como estártelo diciendo, repitiendo todos los días, entonces yo hasta este punto no me quiero forzar a hacer las cosas, porque me conozco, ahora sí que esto funciona como, como cada quien vaya viendo cómo es, ¿no? Yo me conozco a mí, y sé que mientras no me acomode, apenas siento, porque estoy como acomodándome un poquito con tiempos, y volver a hacer videos, y volver a hacer así, después a lo mejor agregar, por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es tomarme un jugo verde en la mañana, lo odio, sí, lo odio, no me gusta, pero sé que es bueno para mi cuerpo, odio la papaya, sí, pero sé que es bueno para mi cuerpo, entonces me voy a comer un poquito de papaya, porque de cierta manera tengo que darle gracias y tengo que cuidar mi cuerpo por todo lo que hace por mí, ¿no? Y en el jugo verde ahí le echo, le echo pepino, le echo piña, le pongo espinacas, le pongo acelgas, le pongo, ¿qué más le pongo? No sé, lo que ahí tenga, y me lo tomo sin respirar así todo, porque digo, ok, no me lo voy a comer, al menos ya me lo tomé, ¿no? Y eso ayuda, pues sí, claro que ayuda, claro que ayuda, entonces el chiste creo yo que ni siquiera es la motivación, es la disciplina, porque pues motivación no hay siempre, no hay siempre, y es algo que ir como aprendiendo poquito a poquito, y les digo, yo todavía no llego a ese punto, no me vengo a centrar aquí y decirles como, encontré la fórmula mágica, y así hice, y así, bla, 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 no, o sea, ustedes han visto, yo he sido como fallo y error, fallo y error, y está bien, a fin de cuentas somos humanos, ¿no? Creo que lo malo sería dejar de intentar, y rendirse, y darse por vencido, mientras tengamos vida, creo que tenemos toda la oportunidad del mundo, y se vale, se vale llorar, se vale equivocarse, se vale sentirse mal un día, dos, tres, una semana, pero también es importante seguir, ¿no? Seguir y volver a levantarte, y saber que tú puedes, y si no puedes buscar ayuda, con tu esposo, con tu mamá, con tus amigas, con un psicólogo, porque claro que son necesarias esas ayudas siempre, así que, resumiendo un poquito, ser gentil con uno mismo, como el valorar cada cosa que nuestro cuerpo hace por nosotros, que es maravilloso, y estamos tan acostumbrados a eso que no lo vemos, a veces de verdad se nos olvidan lo afortunados que somos yo, hay veces que veo videos de TikTok de que me sale alguien enfermo, o alguien hasta con, no sé, con cáncer, o que no tiene piernas, o que tuvo un accidente, y de repente le quitaron los brazos, es como de, nada, nada está dado por sentado, o sea, uno no sabe dónde va a estar mañana, entonces, agradecer y cuidar nuestro cuerpo lo más que podamos, y responsabilizarnos, ¿no? Hasta, hasta donde nosotros vayamos podiendo, no se vale cargarnos la mano, este, ni querer hacer todo de un jalón de la noche a la mañana, no, es poquito a poquito, creo que eso es lo más importante, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, el darle gracias a mi cuerpo de que, hice un bebé, o sea, yo a veces lo pienso, y es como de, no me acuerdo ni siquiera cómo era tenerlo en la panza, y sentirlo adentro, y decir, yo hice esa cosita, esa cosita que se está moviendo, y que se ríe, y habla, mi cuerpo fue tan maravilloso de poder hacerlo, ¿no? Y sí me quedaron marcas, y sí me quedaron estrías, y sí tengo una cesárea, un corte ahí que me quedó, pero pude tener este regalo maravilloso, ¿no? Y créanme que lo volveré a hacer una y mil veces, y es lo que les digo de las cicatrices, véanlas como parte suya, no las quieren tapar, no las quieren esconder, ahora sí que si ustedes quieren, pues cada quien, pero yo siento que cuentan algo de ti, y a mí se me hace muy interesante siempre conocer a alguien y ver una cicatriz y preguntarle como de, ¿qué pasó ahí, no? Porque te cuentan una historia de, y para mí son algo bonito, igual que las estrías, o sea, uno no sabe, pueden ser porque alguien lucha por subir y bajar de peso, y claro que quedan marcas, tu cuerpo necesita acoplarse a lo que estás pasando, ¿no? O a lo mejor en el estómago te creció porque hiciste un bebé, y está bien, cuentan eso de ti, o sea, valórenlas, quiéranlas, y abrácense todos los días, todo lo que sea necesario. Creo que eso es lo que les puedo compartir el día de hoy. Les digo, a veces siento que no tengo ni pies ni cabeza en lo que digo, pero yo espero que me logren entender, y que pues les haya gustado la plática, siento que esta plática fue para mí, me sirvió también a mí, créanme, y pues les digo, nadie es perfecto, nadie se ama todos los benditos días al 100%, y sí, sí, guau, qué afortunados, siguen así, pero si no, no se culpen, no se traumen, no se pongan tristes, simplemente es, ok, hoy me siento así, ¿por qué me siento así? ¿qué puedo hacer al respecto? Y seguir, 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 seguir adelante, ¿no? Quieranse mucho, créanme que son maravillosos y maravillosos así como están, así como son, y si queremos cambiar algo, si queremos hacer algo, hay que hacerlo siempre por amor propio, por salud, nunca por querer cambiar físicamente, por querernos igualar con alguien o algo por el estilo, ¿no? Siempre que todo sea desde el amor. Así que amigos, muchísimas gracias por acompañarme en el episodio de hoy, realmente me pone muy feliz ponerme a platicar aquí con ustedes, yo podría ponerme a platicar de cualquier cosa, y se me van las cabras al monte, pero muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio del podcast, ¿ok? Bye, bye.